Estoy buscando los tambores del rito Entre manglares alguien lo ha visto la última vez lo vi por los valles fríos monté en sus alas surqué en los ríos fuimos para la penumbra en la cueva y me ha mostrado a la muerte en el llano descubrí que mi miedo no era la muerte sino el compromiso con la libertad y cuando pude despertar no había nadie cerca de mí todos huyeron pero el tambor estaba allí ay Juan de Dios no te vamos a despedir porque es muy triste decir la palabra adiós ay Juan de Dios no te vamos a despedir porque es muy triste decir la palabra adiós ay Juan de Dios maracaibo resplandece en el brillo al sur del lago se oyen latidos misericordia y señor misericordia protege mi alma cuida mi pueblo fuimos para la penumbra en la cueva y me ha mostrado a la muerte en el llano y descubrí que mi miedo no era la muerte sino el compromiso con la libertad cuando pude despertar no había nadie cerca de mí todos huyeron pero el tambor estaba allí ay Juan de Dios no te vamos a despedir porque es muy triste decir la palabra adiós ay Juan de Dios no te vamos a despedir porque es muy triste decir la palabra adiós ay Juan de Dios 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 Mira mi pueblo Ay Juan de Dios, Juan de Dios Cuida mi pueblo